La Ludoteca Municipal Espera Mágica de la Puebla de Almoradiel ha iniciado su nueva temporada de actividades. A ella asisten una treintena de niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Este año con una novedad destacada y es que se ha puesto en marcha un programa de ludoestudio en el que los pequeños además de jugar dedican una parte del tiempo a sus deberes. Por un lado los niños cuando vienen tienen una hora para realizar sus tareas escolares porque trabajamos sobre las tareas escolares y después cuando han terminado tienen un ratito de juego en grupo dentro del espacio de la ludoteca donde pueden hacer lo que quieran y jugar a lo que quieran. Pero además esta hora les sirve para planificarse y adquirir un hábito de estudio adecuado. Lo que queremos es eso, enseñarles tanto a los chicos que pueden hacerla en muy poquito tiempo si se concentran y están tranquilos y los padres pues que también sepan que los niños lo pueden hacer en menos tiempo de lo que lo hacen. Como recompensa después de terminar la tarea los pequeños pasan a la zona de juegos. Allí se divierten con actividades de imitación, juegos de construcción, lógica o habilidad junto con el resto de sus compañeros. Una forma de aprovechar el tiempo extraescolar de los chavales aprendiendo y disfrutando en esta nueva etapa de la ludoteca municipal almoradiense.